Hola de nuevo, soy Segis y aquí traigo otro tema, en este caso es el puente de Simancas. Se trata de un puente romano medieval y bien, hemos tenido la suerte de poder fotografiarlo un día con mucha luminosidad. Primero he realizado una prueba tonal, es decir, un análisis de valores. Y empezamos, como siempre, con un dibujo. Ahora tenemos el movimiento un poco acelerado, pues bueno, por no hacer el vídeo muy largo, he tratado de reducirlo en la medida de lo posible. También utilizo un lápiz 6B con una mina de 3 milímetros con el fin de que el dibujo sea bastante visible en el vídeo. Es un lápiz muy agradable de utilizar. Empezamos, como siempre, con el cielo. En este caso le estoy dando un fondo naranja. Quizás en el vídeo no se aprecia muy bien el color verdadero, pero es un naranja brillante de Windsor y Newton. Sin dejarlo secar, voy añadiendo azul cobalto, intentando darle más intensidad en la parte superior y disminuyendo a medida que descendemos. Para el suelo utilizo también el mismo naranja. Ahora, refuerzo más el primer plano con el fin de crear sensación de profundidad. Le puedo añadir un poco de, en este caso, de siena tostada, como podemos ver. También a los laterales del puente. Y, repito, insistiendo más en la zona más cercana. Después de haberlo dejado secar, incluso utilizando el secador, empiezo directamente con las sombras, como podemos ver, muy fuertes. Ese elemento que acabo de pintar, que sobresale, es una especie de dornacina que hay a mitad del puente y que contiene, pues, una virgen o un santo, la verdad es que no le he prestado mucha atención. Como vemos, la sombra es muy intensa. Disminuirá un poco cuando seque, pero aún así, pues, he tratado de hacer que quede sea definitiva, sea definitiva ya de primera intención. Voy respetando las luces altas del puente. Quiero decir las luces de la parte alta, que efectivamente son luces altas. Muy bien, bueno, el tema este es sencillo aquí. La única dificultad es valorar las sombras de primera intención, porque siempre queda más fresca la acuarela, a pesar de que las sombras son, como podemos ver, muy densas. Pero si no las tocamos mucho, pues, quedan bien, quedan transparentes, a pesar de su intensidad, a pesar de ese valor tan profundo, digamos. Pero el contraste que se crea entre la luz y la sombra, pues, en este caso, es muy intenso y, a mi juicio, pues, es bastante efectivo. Ahí estamos los entrantes del puente que están en la sombra y esas pequeñas piedras que hay adosadas, que no sé realmente el sentido que tenían, pues, quizás, que los carros no se arrimasen excesivamente al lateral del puente. No sé, pero la verdad que son elementos que, bueno, contribuyen a dar movimiento. Como podemos ver, los tonos empleados son bastante simplificados, es decir, porque en las sombras, pues, como mucho habrá dos tonos, tres en algunos casos, y lo mismo en las luces, con dos o tres valores diferentes, suele ser suficiente. Esas casas del fondo, intentaré no darles mucha relevancia. Aquí es importante no hacer demasiado énfasis en los detalles. Es decir, quiero decir, no tratar de descifrar exactamente lo que vemos, sino dejarse un poco llevar por las manchas. Claro, oscuro, manchas amplias, manchas estrechas, sin más, tratando de no definir elementos muy concretos, sobre todo en la distancia. Bueno, vamos a ir matizando algunos elementos, poniendo unos musgos o hierbas que crecen en los bordes del camino. Y bueno, iremos añadiendo un poco de textura, sobre todo en la zona próxima a nosotros, al observador. Es un tema sencillo, sencillo de realizar, lo que parece que es muy atractivo, porque es un puente que es bastante irregular en su construcción, y tiene, me parece que tiene 17 ojos, este puente, que son todos distintos, unos son ojivales, otros son de medio punto, y después tiene muchos entrantes y salientes, distribuidos a todo lo largo del puente, y que son bastante irregulares, es decir, que no guardan una simetría, no guardan, simplemente tienen una misión totalmente funcional, quizás en el momento de construcción, pues la estética no tenía gran relevancia, pero la eficacia del mismo está más que demostrada a través de los siglos, pues ahí está en pie, este puente yo lo he visto con unas riadas que prácticamente le pasaban por encima, y ahí está, no sé, si sé que ha sufrido reformas o reparaciones a lo largo de los siglos, desde los romanos, pues ya ha pasado, ya ha pasado tiempo. Seguimos el fondo, ya más perdido, es lo que yo llamo el telón de fondo, que no debe tener protagonismo alguno, sino simplemente, pues eso, servir de apoyo al tema principal, que es el puente en este caso. Reforzamos un poco algún tono aquí y allá, y ahora, voy a colocar una nueva figura, empiezo tanteando la silueta, después dejaré que seque y una vez bien seca pues ya le daré otros colores, tanto a la cabeza como a los brazos y a la ropa, que no se nos olvide la sombra que proyecta. Y reforzamos algunos puntos para ir sacando o definiendo algún volumen, en este caso el de las piedras estas de apoyos laterales, que no sé cómo se llaman, pero estoy convencido de que tienen algún nombre específico. Volvemos a la figura, efectivamente veremos que estoy saltando de un sitio a otro, pero es aprovechando las zonas que se van secando y mientras actúo sobre ellas, las anteriores pues las dejamos secar. Hay algunas fases en las que utilizo un secador, por supuesto, no pongo ese tiempo porque no tiene sentido adaptar el vídeo con eso. Ahora estoy con las farolas. Me resisto a utilizar una regla para hacer los pies de las farolas y así pues se me tuercen de vez en cuando o me salen irregulares, pero bueno, también depende un poco del día que tenga cada uno. A veces salen con más decisión y si no, bueno, pues ahí están. Es mi forma de pintar, no oculto nada. He decidido a última hora poner sombras arrojadas de los árboles, las ramas, porque siempre las sombras en primer plano son muy efectivas porque nos introducen al cuadro. Yo las utilizo muchísimo. Y si no hay elementos para producir sombras en primer plano, pues me invento una nube y con lo cual ya justifico cualquier sombra. Y esto es todo. Gracias por ver el vídeo y hasta otra ocasión.